Manifestó que la creación de la oficina se enmarca en las atribuciones de los parlamentarios para trabajar en pro de los beneficios del pueblo. Hemos tomado la decisión de abrir esta oficina parlamentaria e inauguramos el día de hoy para seguir escuchando a la gente, para seguir escuchando a las comunidades, para que la gente pueda hacer sus denuncias, pueda proponer leyes, pueda conocer y plantear sugerencias. Asimismo, indicó que firmarán acuerdos de cooperación con los diferentes gremios. Firmamos un acuerdo de cooperación con la Asociación de Ganaderos de Alberto Adriani para que conjuntamente con una organización entreprotante como esta y vamos a tratar de firmar acuerdos con la Asociación o con el Colegio de Abogados, con el Colegio de Ingenieros, con organizaciones civiles, a objeto de que esta oficina no solamente sea utilizada para la cosa de hacer las leyes, para lo que señala la Constitución, sino que sirva como elemento que contribuya a unir a la gente en Alberto Adriani. La oficina será una instancia que permitirá la unidad del pueblo. Va a ser una instancia que va a permitir la unidad, que va a permitir el que asumamos el compromiso, el que cumplamos con el compromiso que asumimos el 6 de diciembre, que es representar dignamente a esta jurisdicción. Para finalizar, Alexis Paparoni apuntó que la oficina parlamentaria contará con un coordinador y una secretaria permanente. De la misma manera, esperan coordinar con los diferentes gremios de la entidad posibles acciones ante las de diferentes denuncias y de esta manera poder brindar soluciones. Para Noticias B, Adela Lozada.